¡Hola! El tema es contar 10 cosas random sobre nosotros que tal vez sí sabían Que maybe les interesa, maybe no, pero igual las vamos a contar Y bueno, para no hacer este un vídeo de 30 minutos, vamos a empezar La primera cosa que no saben sobre mí es algo que me molesta mucho en realidad Y es que me choca, me molesta, así hasta el alma, que la gente me hable en femenino Pero ojo, si esa otra persona es un gay o una lesbiana o X o cualquier miembro de la comunidad LGBT Que me hable en femenino, de hecho no me molesta, de hecho al contrario, se me hace gracioso Y yo también lo hago, como que le digo a mis amigos como ¡Ey! esa chica está muy loca, cosas así, ¿sabes? Como se me hace gracioso Pero no sé por qué cuando es una persona heterosexual quien lo hace Me pone los nervios de punta, no hay cosa que me moleste más Bueno sí, pero es de las cosas que más me molesta Que llega una chava y me diga ¡Ay! ¡Eres una zorra! O ¡Ay! ¡Chica! No sé qué Me molesta, es como de No me hables así, ¿sabes? Cosa número dos Otra cosa que la gente no sabe sobre mí Es que tengo un padecimiento Que, de hecho, sí complica mi vida un poco Y es que tengo asma Y me molesta mucho porque Por ejemplo, ahorita tengo la nariz tapada No sé si alcanzan a oír Pero cosas así, que cualquier cosa me da alergia O que luego a la mitad de la noche me despierto y no puedo respirar O sea, ahorita está controlada La verdad es que está controlada desde hace unos años Pero tengo asma, esa es otra cosa Y la odio, ojalá se pudiera quitar Cosa número tres Que la gente tal vez no sepa sobre mí Es que también soy como un freak De estar limpio Si no me puedo bañar Si no me puedo lavar el cabello Si no me puedo lavar la cara O lavar los dientes Me pongo así Me pongo mal Mal, 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 mal De hecho, el fin de semana pasado Fue el cumpleaños de mi mejor amigo Y lo celebramos todos en una casa en Cuernavaca Y yo súper menso olvidé el jabón con el que me lavaba la cara Estuve así de regresarme a DF Porque no podía O sea, de verdad me dio como una ansiedad horrible Y es algo súper tonto Pero yo el no poderme bañar o estar limpio Me pone demasiado mal Así yo no puedo dormir sin lavarme los dientes La cosa número cuatro Que tal vez no sepan sobre mí Es que mi película favorita Bueno, es que amo el cine en general Y ya muchos saben que soy súper fan de Marilyn Monroe Pero es raro que mi película favorita No es de Marilyn Monroe Y es una película que se llama Death Becomes Here O La muerte le sienta bien en español Véanla Es una película con Meryl Streep y Bruce Willis Creo que ya había dicho en otro vídeo Que es mi película favorita Les juro he visto esa película como mil ocho mil veces Así, you forever berrinche miel Amo esa película Yendo en el tema de cosas que amo y adoro Si hay algo que amo en esta vida es dormir Yo de verdad podría dormir Veinticuatro horas al día Y despertar con sueño Se los juro Así me encanta dormir No sé por qué O sea, soy de esas personas que duermen Otra cosa que también amo Y sería el número seis, creo Es la pizza de masa delgada Ay, no De verdad es que yo Es como mi talón de Aquiles La pizza de masa delgada Es mi perdición Así la que es crujiente Y así Se me antojó ahorita Qué horror Pero, o sea Básicamente cuando en mi casa compramos Pizza de esas Me puedo acabar una completa Y yo no soy una persona grande No sé si pueden ver en los videos Soy una persona bastante delgada Que en realidad no come mucho Pero en las No, la pizza de masa delgada O sea, llego al punto de que ya Me duele el estómago Que ya estoy así De que ya no me cabe un pedazo más Y estoy así de Otra cosa que no saben sobre mí Y es otro padecimiento que tengo No sé si esto sea una enfermedad O simplemente pura estupidez O qué Pero yo de verdad No puedo diferenciar La izquierda de la derecha O sea, sé que por ejemplo Este es la izquierda No, este sé que por ejemplo Este es la derecha Ven, sé que este es la derecha Y sé que este es la izquierda O sea, conscientemente lo sé Sí, ¿verdad? Derecha, izquierda Pero a la hora de Del Everyday Basics Que estoy en un taxi Y que quiero decir como Ah, da vuelta a la izquierda O da vuelta a la derecha Ay, lo acabo de hacer ahorita otra vez Otra cosa que también me pasa Es que amo y adoro jugar Sims No sé si ustedes conozcan Ese juego que se llama Sims Es un simulador como de la vida real Y básicamente tú ahí Construyes tu casa Y no sé qué, bla, bla Y yo soy adicto Desde hace años a jugar Sims El Sims 3 lo odio Lo detesto Es el peor juego sobre la tierra Pero el Sims 2 Me volví así Tengo todas las expansiones Bajo de internet así Bajé de... Tengo una computadora En la que solo juego Sims Así se las pongo O sea, de tantas cosas Que llené de esa computadora Ya no cabe nada más Más que Sims Y bajé así como mil cosas de internet Pienso que luego Pónganme en los comentarios Si quieren que mi canal personal Haga... No es más, lo voy a hacer Aunque no quieran Pero en mi canal personal Voy a hacer un tour Por mi casa de Sims Para que vean De verdad la maravilla Que es la obra de arte He bajado como mil muebles Así Es increíble Otra cosa a la que soy adicto Es que yo tengo un problema Muy serio Con ahorrar No puedo ahorrar Yo soy de esas personas Que si tengo dos pesos En la mano Así como dice Luis Me quema la mano Y los tengo que gastar O sea, no puedo No puedo, no puedo No puedo ahorrar O sea, y no Y peor Hacer compras por internet Oh my god Tengo un problema Si yo sí soy de los que están así Digo Ay, pero nada más cuesta Tres dólares ¿O qué va a ser de mi vida Cuando sea así una persona mayor? No voy a tener un peso Voy a ser como esas personas Que son acumuladoras Que tienen como un chorro de madres No tengo dinero Y finalmente La última cosa Random Que no saben sobre mí Es algo que Espero que no me lo tomen Súper a mal Porque suena Suena mucho más Mala onda De lo que quiero hacer Pero Me he dado cuenta Que yo no puedo contar Malas noticias Como que me pongo nervioso Y me empiezo a reír Y es algo muy malo Y muy incómodo Pero es por ejemplo Yo sí soy de las personas Que Si me dicen No, pues es que Le tienes que decir por ejemplo A Pepito Que se murió su perro Ok, es como llego Y le digo Pepito Es que Se murió tu perro Cuando las personas Hacen como el Me empiezo Me empiezo a cagar de risa Sobre todo Sobre todo me da risa Cuando la gente hace como De verdad Me da muchísima risa No sé si es por nervios O qué me pasa Pero es algo muy malo Seguro voy a tener Muchas manitas abajo Por eso Pero es la verdad I'm sorry Y pues bueno Esas han sido Las 10 cosas Que no sabían sobre mí Espero no haber hecho Este vídeo muy largo Porque estamos intentando Hacer los más cortos Que ya nos habían pedido Y pues nada Ha llegado la hora De los saludos Que de hecho Esta semana Les debo como Mil ocho mil saludos Primero porque una semana Perdí mi libreta Y me faltaron personas Y luego porque Ya tenía los vídeos grabados Y por mil razones En fin Que había faltado A mil personas Que mandarle saludos Entonces Mejor vamos a empezar Alma Paso Darle prisa Esta semana Quiero mandarle saludos A Ricky Cuevas A Samuel Mena A Brandon Goose Martínez Serrano A Joel Ariel Hernández Cruz A Iván García Layún A Cameron Santuani A David Santuario Arturo Sánchez A Cristian Guerrero Sánchez A Daniel Pendragón A Jesús Rodríguez A Lupita Ramírez A Omar Lavín Al Hombre Verde A Mirley Franco A Isra Flores A Al Falcon Roberts Y a Paulo César Utrilla Pérez Nunca puedo hacer los saludos Sin trabarme Creo que tengo retraso mental Pero bueno Un saludo a todos ustedes Nos vemos la siguiente semana Y chao Espero los videos de Cancún Ya está grabando No te puede decir Pero no quiero decir nada Este es mi amigo Chava Que no quiere aparecer No me he bañado Salí muy tarde He sido perdido de mi Pero eso le pasa por venir Cuando estoy grabando un video Es su problema, no mío No te veo nada la verdad No te veo nada la verdad ¡Gracias!